Quiero que sepas que yo personalmente creo que tú eres un psicópata y los psicópatas no son enfermos mentales, no existe un psicópata en el mundo que tenga una enfermedad mental, los psicópatas son personas que tienen graves trastornos de personalidad y que por ese trastorno tienen un carácter una conducta que perjudica a muchas personas, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, si tú tienes claustrofobia no tienes una enfermedad mental y puedes vivir normalmente entre la ciudadanía, pero esa claustrofobia te impide, te incapacita, por ejemplo, para ser capitán de un submarino en otras palabras, tú con tu psicopatía no puedes manejar el cargo que hoy transitoriamente desempeñas. Cuando hermanos ecuatorianos le ordenaste que vayan y se metan y maten, oyeran y te rescaten de un hospital, un hospital lleno de niños, ancianos, enfermos, que no eran ni parte de un complot ni tampoco de resistencia civil. Y ahí hubieron trece muertos. ¿Acaso es más psicópata Gaddafi por el número de muertos? Un solo muerto los pone en igualdad de condiciones. En tu cargo lo que has hecho es coger tus resentimientos personales, tus frustraciones y utilizar el poder que te da el cargo. para convertirte en un tipo que sacía su afán de venganza con todo aquel que representa lo que tú no fuiste o no tuviste cuando fuiste chico. Tu resentimiento personal lo proyectas a la sociedad y haces que grupos sociales todos los días se peleen entre sí. fíjate tú que hiciste tú que militares maten a policías cuando realmente es el mismo pueblo vestido con diferentes telas pero con las mismas necesidades económicas y las mismas aspiraciones postergadas.